Yo me rindo con esta porquería, tenemos más buques, no sé qué Una porquería Eh, bueno, al fin le hicimos funcionar Y cuando le hicimos funcionar Fuimos tan imbéciles de grabar algo que no era el Cryo Fier original No, pero si yo le puse play, hice así Puse play, medium Y apareció en otro juego Lo tenemos re bugeado, sí, como que Para como, si ustedes vieran Ese tilde aparece en los fraps trabados Aparecen opciones, esa vez se da re tilde Y los fraps de arriba que no deberían de aparecer Ey, aparecieron ¿Ves? Eso está todo tildado Y acá es una mancha naranja Ustedes no van a ver los fraps porque está la cámara encima Pero no debería de aparecer Una mancha naranja Me sentí solo toda mi vida Desde que lo recuerdo Eh, no sé si me gusta O solo me acostumbré a eso Pero solo sé Que estar solo hace cosas en ti Y... Y sintiéndose para la... ¿Qué es bitter? Ah, amargo, amargo y enojado Todo este tiempo It's away at you O sea, te morfa Te morfa de adentro Se come tu alma ¿Pero no se puede decir la palabra con M? Mmm, yo no Because I'm a lady Pero vos sí podés decir la palabra con M Bueno, se pedía una para mierda ahí Ahí está Sí, la palabra yo le hago pip Ya está tildada otra vez ¿Really? Ah, gracias amigo, hola ¿Cómo andás? Sí, él nos debe estar troleando el juego Ah, con él íbamos a jugar Pero tenemos problema en Steam Para variar Porque tenemos problema en todo Y... Hablando Mierda, sentido del gato cuadrado Yo digo esto Esta es la última vez que vamos a jugar Cryo Fear Porque está hecha bolsa No, mirando todo re mal esto Pero antes no se trabó así Cuando lo probamos Y vimos que el audio estaba para el miércoles Bueno, es que algo tiene que andar mal ¿Vos crees que sabe perfecto? No va a salir perfecto No digo que falta que otra vez el micrófono nos quede saturado Y ahí... Y ahí se trabó de nuevo Porque hizo... Los autos sin sombra Los objetos sin sombra Ay, Dios Qué buen juego, eh Excelente Este lo pidieron hace rato ¿De qué época es? Y no, tiene salido del noventa y pico ya Ah, bueno Che, loco Para entrar No le pongo a la internet Eh, bueno No pudimos jugar esto antes Porque obviamente No pudimos Ignorar Que salió Outlast También bugueado Y a Machine for Peak Que me cae mejor Porque no está tan bugueado No está tan bugueado Lo tenemos jodido Lo juego Para alguna razón Yo creo que es incompatible Con nuestro computador en sí No el sistema operativo Él dice Ah, es de estos dos giles Oh, mierda Me asustó eso Oye, la traducción oficial es Llorando de frío Pero vamos a decir que es No, 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 no ¿Cómo que es llorando con frío? No, llorando de frío ¿Tenés frío el personaje? Cry of fear O sea Es llanto de frío Frío llora No, pobre frío Pobre frío No, en serio Es llorar No, llorar de miedo Sí, llorar de miedo Porque no es llorando Te cagaste de miedo Y te lloraste No, no me acuerdo Que ni qué estaba diciendo Mmm Algo bugueado Ah, que no nos andan los juegos Punto A nosotros Por ser nosotros A nosotros sí les andan A EA Games por ser EA Games Y a nosotros por ser nosotros Che, este parece Esos choros, viste Que van a la Te chorean los bancos Va, que vas, vas ¿Cómo sabemos que no estás choreando? Viste, viste que vas al vetro Ahí y te dice Dame tu aleguita Dame tu aleguita O te mete mano en el bolsillo y le dice En ningún caso es bueno Esa pinta que tiene Pero supongo que es O puede ser un amable drogadicto Normal como el resto No, pues tampoco es bueno Ok, bueno O este tipo estuvo solo Según la introducción O ese O nuestro personaje Yo creo que debe ser ese Creo que se tildó No, pero son una voz Pero ni siquiera aparecen los fraps Antes aparecían los fraps Ok No, o sea, significa que se terminó De tildar el juego Mire, así Así va a funcionar el juego Si quiere seguir funcionando No aparece error de sistema Dame una patada de sistema Le ayude Mirá los fraps allá arriba Qué hermoso Uy Ok Un flash Ahí está Mirá esos pasos de alta calidad Con las sombras esas Están bien armadas New HD Se desliza cada vez que doy un paso Ok Me hace acordar recién A Bill 3 ¿Qué diabos? Oh, diabos Esas vos están tranquilas ¿Qué ocurrió? Y me jodí ¿Cómo mueve las manos? ¿Qué ocurrió? Alguien como vos me chorió Eh, eh, eh Estuvo lag en el sendido del auto Estaba re jodida Nooo Ey, paralo ¿Cómo se vio tan rápido? Además Estaba una cuadra ahí 0 a 100 en 2 minutos 2 segundos Ah, 2 minutos Era una Ferrari eso ¿Qué te crees? ¿Cómo quedabas? Ey, es feo Sos beautiful, man ¿Estamos un loquero? ¿Por qué siempre un loquero? Porque estamos drogados Hola, eh Pero siempre pasa lo mismo Siempre vamos un loquero Si encuentras un drogadicto ¿Qué te lo vas a confundir con un loco? No es que... No, pero este tipo ¿Qué es eso? No voy a dar alguna mancha negra Despierta Ok, bueno Sos como esa... Que traducen cualquier cosa No, a ver Eh, toma el no sé qué Porque abajo estabas cortado Ay, Dios What the fuck? Ese ruido fue extraño Si, se escuchó de un lado Ok Se escuchó de un lado Bueno, pasa ¿Qué carajo es esto? Nice Ese de Highly's Dove Esa es un fotógrafo, man ¿Qué es esto? ¡Wee! Tengo magia Oh, hay un montón de... Te odio Ah, pero muy bien No hay nada Ay, no Pero tú En un momento Vas a saltar una screamer Nos vamos a re joder Seguro que sí Preparate Porque es obvio Que vas a ir algo Eh, un cuerpo Qué hermoso So beautiful Eh, listo Me quedé sin... Eh Ok Bueno Yo salto Odio las pantallas negras Me dan vertigo Oh, pero no En cualquier momento Estamos jodidos No Te he hecho saltarlo Wow Oh, pará, men No Coño Mira la mierda, men No, no No, no No, no te trabes Ah, lo venía para el lado No, porque es como que se... Se rejude Hasta miércoles Moveste Pará, se retrabó Oh, oh Oh, oh Ah, bien, gracias Anda re mal, loco Oh, hijo de tu fruta Está gemar este juego Wey I saw that I don't hate... Anda a leer todo eso En tres segundos, ¿no? Ok, no llego Ay, pero me... ¿Qué fue eso? No, qué horror No sé Un miércoles ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo fue eso? Una cara loca Claro, porque Lincoln Castro Quien nos recomendó el juego Y nos recomendó Nightmare House Le gusta vernos sufrir Ya no me andaste en cana dos veces Y el que nos ofreció el juego dos veces Nos acoso con juego dos veces Ah, bueno, entonces no me culpa Bueno, ¿qué querés que le haga? Mira, mira qué mal drogado otra vez Mira en el piso de Jeta Sí, de verdad que se reforzaron las sombras ¿Dónde estoy? ¿Qué es el robo? Vos te drogaste Uh, estoy shimá, loco Tengo un resaca Tal vez se toma una sobredosis acá Una resaca mal, te viene ¿Cómo llegué aquí? No sé, a vos te chocás Preguntas Eh, mensajito No tengo crédito, como es usual Eh, debería moverme Está oscureciendo Ya está oscuro, querido men Sí, como que, bueno Está oscureciendo Y a la medianoche A la medianoche Está oscureciendo Ok ¿Tenemos un cuchillito? Perdido en la ciudad Eh, ahí está No, me dan todo re mal esto Eh, ok No, pero se escucha re fuerte las opciones Eh, ¿dónde estás? Eh, ven a casa lo antes posible Está oscureciendo ¿Viste eso? Prendí linterna Antes Sony Ericsson, loco No tenía linterna de original Eh, o sea, estaba para acceder a tu inventario Bueno, un poco tarde Como que ya que se vi A ver ¡Wey! No, pero... Ahí está No, acá, porque no Pero dejá de cuchillar el alma ¿Viste eso? ¿Qué fue eso? ¿Viste algo? Yo vi lag no más Sí, no Hubo una persona que... Bueno, aparte del desgraciado lag Apareció un tipo ¿Qué carajo es esto? En cuenta del código de... Claro, porque yo sé el código Toma, te voy a... ¡No! Cerró la E, así que no No hagas boludeces Yo le sigo pegando las cosas Pasó un tipito Una sombra Mira, sube la sombra La sombra es la cumbia Así que... ¡Eh! La sombra es la cumbia Eh, no Mira, mira, todo te agarré estilado ahí arriba Creo que todo Le pasa que los frags se traban con este juego Es una mierda el juego Sí Pará, que se me volvió a estilar Ahí está Es que yo toco a mover Y no se mueve O sea... ¿Cómo me da ganas de apuñalar las paredes? Es ya todo oscuro No sé a qué iban con... ¡Wow! ¿Ey, viste eso? Había algo ahí Apareció algo Yo no quiero bajar Bueno, a ver si después no funciona Menos lagueado esta porquería No, se volvió a conectar el guayo Bo, déjalo así Bo, me voy a tener que meñetar Capaz que la internet le falla Como no suele pasar ¿No viste eso oí eso? Yo me voy de acá Pero muévete, loco ¿Tiene una pasta para moverse Este ha sido dos por hora? Eh, recién ahora te dicen Que tu celular tiene luz Ah, gracias, ¿no? Como que... Toma, mira, te la prendo ¡Wow! Pero... ¡Eh! Mira, doy piña, loco Tiene muy buena batería ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡Para con los dedos, algo así! Todo bien, mira, mira, mira Ay, no Ay, no llego Ahora le va a pegar combo a todo ¡Headshot! Cuando me aparezca un bicho acá le pego ¡Nooo! 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 Mientras no se salga Mientras no se salga Todo perfecto Me corté el error ahí Qué interesante, cuéntame más ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Está muy bien! ¿Me va a agarrar algo en una esquina? ¡Ahí está el póster! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Me activé la campana! ¡Qué caridad! No creo que haya activado la campana con eso Le dan golpe a las mosqueras y le dan golpe a las mosqueras ¡Uh! Acá hay esto, mira ¡Estamos en Halloween! ¡HALLOWEEN! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está abierto! ¡No! ¡Paren las campanitas! Ahora van a estar jodiendo todo el día ¡Eh! ¡Están pegados! ¿Te imaginas ir a un bar y escuchar las campanitas? Como estabas hablando Te dan una ganas de ¿Es una vela? No, es Una veja No, es una vela eso No, no, es como un centro de mesa con flores Me parecen velas esas chotazas ¡Una compu! ¡Toma! ¡No! ¡Le hice un crash! ¡Lo fracturé la pantalla! ¡De Rare Home! ¡Qué Windows es ese! ¡Toma, a ver, pará qué! ¡Toma, toma! ¡No! 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 ¡Todo el mundo tiene esa que entrar así! ¡Ey! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Tengo que agarrar todo! ¡Oh! ¡Invalid! ¡Ahí está! ¡Qué bien vale! ¡No! ¡No! ¡Poner algo así! ¡Me la suda! ¡O algo así! ¡No! ¡Me la suda mucho! ¡No! ¡Puede ser! ¡No! ¡Para! ¡Oh no! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Ahí está! ¡Me la suda! ¡Me la suda! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No! ¿Qué cree? ¡Tu naldito nombre! ¡No! ¡No! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Tu naldito nombre! ¡Me la suda! ¡Me la suda tu naldito nombre! ¡Eh! ¡Listo! ¡Ya fue! ¡Tu naldito nombre! ¡No importa! Después se me ocurrió poner eso y para colmo después lo escribo mal. ¡Anda! Y que vos también no veas el teclado así que... ¿Y cómo querés que te...? ¡Toma, toma! ¡Eh! ¡Me la doy! ¡No le doyó! ¡Viste! ¡Uy! ¡Eso brilla! ¡Cuando brilla! ¡Eh! ¡Dorrar David! ¡Ah! ¡Cómo la compu! ¡Ah! ¡No! ¡Ese window! ¡Window Choto! O sea, window David, no Dorrar David. Dorrar David. Borrar parece que dicen. ¿Cómo saco esto? ¡Eh! Allí arriba y lo cruza el cita. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Arriba, arriba! Sí, ahí está. No, es que la encontré. Bueno, es que toque escape y no. ¡Toma! No le quita la vida, no sé cómo, porque ya debe tener quebrado todos los dedos. Está como el de O-class. A ver, ya está. Con los dedos colgando. ¡Súbamos! ¡Eh! Es como Buenos Aires, pero es B solo que le dieron vuelta a la B. ¡Eh! No alumbra a mí, ¿viste? No alumbraba la. Glowdy Day. Glowdy Day. Glowdy Day. Día nublado. Ya me olvidé la otra buena importancia. Eh... Dorrar David. ¿Vale? Borrar a David, ok. Borrar a David. En un día nublado. Che, ya está en media hora que tengo la lámpara prendida y no me baja la batería. ¡Qué buen sony Ericsson! ¡Eh! Lo sacaron del mercado porque no les convenía a la empresa de batería. Ok, ¿cómo era Dorrar? Dorrar David. No, pero no. ¿Vale a poner mayúscula? Pero mira esta mayúscula arriba. Y el otro, ¿Clawdy Day? No, eh... Claudy Day. Oh, m*** que no lo escribes tú. ¡Clawdy! No, no, no era así. No, ¿qué escribe? Sí, es de payaso. ¡Clawdy! ¿Qué le viste? ¡Clawdy es payaso! Pará, pará, pará. Es que me olvidé cómo se le escribe. ¡Clawdy era con U! No, este no, el otro. El otro. No, pero Dorrar David, ¿qué tal va con minúscula? Ahí está. ¡Clawdy Day! O Clawdy como payaso. Sí, viste, tiene pieces esa nota. Yo no la agarraría con las manos. ¡Ay, dale con las manos! Pero no puede ser que me diga mal por mayúscula. Es porque escribí mal contra la señal. ¡Clawdy! ¡Clawdy! ¡Clawdy Day! Está bien. ¡Qué! ¡Está bien! Poné, no, poné como te digo yo. Pará, pará. No tuvo remar esto. Mirá, mirá. ¡Clawdy! ¿Eso escribí o no? Díganme que no escribí eso. Pero yo creo que darse por eso, la mayúscula de eso. ¡Oh, esto va antes y lo todo después! Venga. No. Pero el otro... Bueno, sí, ya, ya. ¡Para! Es que no sé que estoy... Ahí está. ¡Clawdy Day! Te voy a poner las cosas vos a ver si no te compones vos. ¡Dorrar David! ¡David! Se me fue la... ¡Nooo! ¡Nooo! ¿Cómo queda tan nuevamente clavado? No entiendo, eso es lo que estoy escribiendo. Haceme caso a mí, punto. ¡Oh! A ver, dorrar David. ¡Ve, ve lo que estoy escribiendo! Madita, notas con pis. ¡Dorrar David! David, te meas encima. ¡Clawdy! ¡Clawdy! ¡Clawdy no! ¡Clawdy Day! ¡Ahí está! ¡Clawdy! 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 ¡Estoy bien! minuto la clave así con lápiz mal escrita como me arriesgó lo de ah, lo vi pasar por afuera que entró por buscar un café y no atendía a nadie venga voltea la puerta, ¡eh no si se llevó en la botella! de una vasita está re ebrio vamos a perseguirlo me da miedo ya pero tenés que ponerla en la cabecita después ¿cómo va a estar? ¿qué me pasó ahí? yo salgo corriendo a este maldito me van a matar acá dale dale, oh esta es desesperación para llegar a la puerta esto estaba bien, ah si, estaba bien maldito el dorar david mira suyo el dorar david no me lo voy a olvidar más ahora oh, me pareció ver otra cosa ahí no, dentro del túnel en ese shot oh, estoy perdido todas las puertas son iguales maldito dorar david de mierda mira, a mi lo único que me importa es que no se siga trabando pero dorar david me cagón dorar david del clown de day que se meó en la boca no, 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 viste, se tenía un piso esa boca, yo te digo y por eso estaban tirando a la calle, que te crees que se limpiaban ahí atrás y las tiraron después este tipo la agarro con la mano porque se tiraron otra vez oh pero me la suda que se traba, me suda el horror david, me la suda cloudy day y me la suda el juego y por favor me estás trabando la maquina, ahí está, para, se salió, ah era el techo, pensé que era suelo, ahí está las drogas son gratis, marihuana para todos como lees el código? 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5 no pero porque al revés nooo eso me dio brutal y tipo no pero mira lo que pasa de 2 pasas de esto ahí está y ahora se me retiraron para un poco venía gratis por free el que ya va a aparecer algo para pegar que es eso? ah son estas, cambia las lámparas no hay plátano no como me da miedo esto siento me van a atacar se escuchó diferente esa puerta, ah? si no wow me van a atacar de atrás, te juro que me van a atacar de atrás que coño ay malito ay de ese lo malo maestro son y erickson ay mira a la derecha Y si no quiero Andate por donde viniste ¿Están perdidos hasta el huaso? Están perdidos hasta que no se ubica en su propia ciudad Está re drogado ¿Qué es eso? Ah, acá guardero otra vez ¿Qué es esto que brilla? Ah, ¿qué es esto? Bueno, es un caso para grabar Ya lo leímos Porque esa es la partida troll Que nos hizo meter en cualquier lado Ya la voy a borrar Porque no lo vamos a seguir a eso Vamos a tomar la parte que nos asustamos Al principio nos quedamos muriendo como 5 veces Lo que vamos a hacer es tomar eso La parte que nos asustamos y lo vamos a poner en los bloopers ¿Qué carajo? Se puso negro Te está hablando de los monstruos Ah, ok Lo tengo ¿Quién respira así, por favor? Lord Vader, ahí está Por favor Wey, me vio pasar Necesitan un coso para respirar los guachines Blood, en el piso Blood, en el respangles Éxito Éxito ¿Cómo carancho llegué acá? Tuve tu cosito online Yo lo hago bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece un alien, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pegale, 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 dale, toma Toma, toma, toma Toma Pero es un zombie el guaso Toma, vení, vení, dale, no me laggues Toma, toma ¡Eeeh! Se agachó ¡Eeeh! 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 Pero la cabeza la tiene suelta, ¿ah? ¡Es un zombie! Toma ¡Eeeh! ¿Quién era? ¡Eeeh! Los otros vienen de... ¡No tengo crédito para llamar a la policía! ¡No tienes crédito para llamar a la policía! Es lo que falta, ¿no? ¡Dannulado! ¡Ah, claro! ¡No te voy a llamar! ¡No tienes crédito para llamar a la policía! ¡Es allá en medio! ¡Eh, desapareció! Mi chaboncito desapareció ¡Es muy choto, eh! ¡Ah, por aquí hay algo! ¡Ah, más droga! Dale Claro, porque uno se va a inyectar lo que encuentra en la calle En el piso Oh, Dios ¿Te acuerdas el Liv 4 de que se inyectaba esas cosas? Che, pero lo suyo puede ser que sea para matar a los otros bichos Le inyecta SIDA Amigo, sé que está deprimido, pero podemos hablar ¿Qué le hizo en la cabeza? No quiere hablar ¿Qué le pasó en la cabeza? No, ya te dije, tienen como cortado el cuello Por eso se mueve así Ey, esquiva, eh Super cool el guaso En la pelea hay 2.0 Toma, Gil ¿Qué te pasa? Me hizo re malo Lo voy a inyectar Le voy a inyectar así Parece morfina O sea, no tiene idea de qué era Por las dudas se lo mete Bueno, eso era veneno, no sé, por las dudas Viene bien Total, no me importa morir acá Mira eso Desapareció Ok Era muy feo para grabarlo en cámara Ok Otro más No pará, se me tildaron No, no Toma Uy Qué lag Ey, sos feo Pero este es más alto que el otro Se murió Ahí está Están re tildados Son como zombies estos guasos Ahí entra, sí, toma Bo, para un poco ya Me da ganas de seguirle pegando ¿Puedo? No Oh Pero me da ganas Es un cojo calvo Tiene como eso, esos pantalones cagados Eh, desapareció otra vez ¿Viste? Uy, no, pará No Diciéndote Che, boludo No, es que no te vi a cargar Y ahí Ah, no Ah, no Ah Cara, tiene que tocar W, nomás Cara, de acá vengo No, soy imbécil ¿Qué querés que le haga? Yo ve Ay, para cómo te digo que la debe ir Ah Pero es que me trabé, claro Como vi la otra escalera igual Uh, no, re malo Bebé, ve, ve, te igual a la otra Me retiro O sea, recién no se tirlo Era porque vos no tocabas W Claro Bueno, no me di cuenta Esa es la manga Esa es la manga Estar teniendo tiempo al reverendo Es que uno de dos Horror No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No a los gallos No, no, no a los gallos Ahí tenés Joda, le pasa ahí No quiero, no quiero Me quiero quedar ahí 10 minutos Ok A ventilation Eh, pero a la Wow No, mirá la velocidad No va al screamer Toma en los ojos Toma en los ojos Si no Toma Toma a Hill Me lo clavé a mí mismo creo al final Viste la cara Es muy bello Está más drogado que yo ¿Cómo va un ventilador pegado a la pared así? Ah no, una sombra Eh, lo primero que tiene sombra en este juego ¿Viste? El único que tiene sombra diríamos No es lo primero Lo único Ey, ¿y por dónde sigo? Y allá, ahí al frente No sé ni cómo la vi Eh, ¿son ojos eso? Ey, pero hay muchos de esos guasos Mirá la velocidad Está retilado Como parece como el outlast Viste como se traba Estaba bailando tap Sí, sí, sí Uy Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué es tu duda? Viste tío En el menú Eh Toma, toma Hill No puedo escudir en un minuto En el menú me seguía Me seguía pegando En el menú Como que seguía el tiempo No le importa Cada vez como que sigue el juego Ah, pero eso también nos pasó Cuando nos equivocamos de juego Te acordé en el demo Ah, por eso me mataron A ver Ey, una Coca No, pagaron derecho Ah, no Coca Coca Anda No, me iban a pagar derecho Para pagar la Coca-Cola No, era Coca-Cola No, pero ¿por qué me hicieron comer A tanto estos guayos? Otra vez en esa pose Tan ranchera Así Estamos tan sexy Es que estuvo cabalgando Un caballo Por un largo rato Ok Vi algo ahí Vi lag No, se traba Escucha No puede ser Este juego es el miércoles Hace lo que quieras Ahí está No, mira Mirá una palanca ¿Qué fue eso? Ya rompí algo Ya rompí algo No me dejo volver Estamos jodidos acá Mientras no se vuelve a trabar Como recién Es para eso No hago movimientos bruscos Please No, pero vi algo Vi lag Mirá botoncito verde Tomá Uh Hedge Bueno, tenés que Lo único que tenés que evitar Es los movimientos bruscos Ok Estoy tranquilo acá adentro Acá afuera Anda Ayúdame Por favor, ayúdame Están viniendo Estoy adentro del departamento Mira, sube tu necesidad ¿Vos cómo sabés mi número? No sé Yo creo que este es teléfono público ¿Viste? ¿Viste? Servicio de consulta ahí En caso de droguitos anónimos ¿Viste? ¿De droguitos anónimos? ¿De droguitos anónimos? ¿Viste? ¿De droguitos anónimos? ¿Me trabé? Sí, droguitos anónimos ¿Por qué? Porque yo también me drogo Dice Si vos tenés problemas Para dejar las drogas Dejamelas a mí Yo te las cuido Yo las consumo por vos Ahí está Y así Todos nos curamos No, para qué Uy, casi me caigo No, pero me viste volando acá ¿Y dónde sigo? ¿Y ahí? ¿Acá? Ah, no, no, no De acá, de acá vengo Sigue, decía hacia arriba Pero no, de acá vengo Casi me muero Eh, no Entonces es por la ventana Esa que parece cerrada Eh, claro ¡Bien! Era una imagen esa Tipo paint Así pegada Está hueldón, loco Está hueldón ¿Vos otra vez estiraban, Fra? Siempre se ha trabado Tenés que aprender Que así funciona la vida Un Fra trabado Es filosóficamente aceptable Comer una nota que brille ¿Por qué será? ¿Será que se puede agarrar? Este lugar No se siente bien Ay, debe ser enfermito Entonces, el pobre lugar Cuarto piso Mira, suda tu cuarto piso No voy a ir al cuarto piso Voy a agarrar la nota La leo tranquila Eh, mi nota secreta Uno Tres niños jugaban en el parque Es tan pequeño Eh, dijo el primer niño Vayamos a casa Antes de que oscurezca Que venga acá dark Eh, los otros dos Se fueron a su casa Eh, Dave, Mary Y bueno Tranquilamente Eh, el tercero se quedó Completamente solo Ven aquí pequeño niño Come to me Ven a mí Eh, susurraron suavemente Los arbustos Yo creo que es Slender Debe ser Slender Dicen que la curiosidad Mató al gato Ok Eh, pero viste lo que decían Antes de que venga dark Vino dark Y se lo comió ¿Tarveden? Eh, ¿por qué no se lleva las notas? ¿Por qué la decatila? No, pero tenés cuidado Una vez que dijo ¿Qué es eso? ¿Es una cuarta? Una vez que cuando entró El tipo dijo Dijo que estaba enfermito El lugar Dice This place feels sick Ok, se siente enfermo el lugar Oh, feels bad, creo Se siente mal Así que hay que respetar Porque está enfermito Ok, eh Te das medicina y la droga Al edificio entero Uy, tilda No, dejémoslo acá Porque si se sigue tildando Vamos a consumir todo el tiempo Ahí tildado Mayor porcentaje de tiempo Tildado Eh, Cry of Fear Se gana el premio Te juro Mirá, mirá, mirá Te re mal Tilda, mirá Víbran No, yo me meto acá Cocina Eh, mirá ¿Qué es? Un pedazo Tienen papeles Todo acumulado Oh, a recorder ¿Tamaño del recorder? No parecía tan grande antes Bueno, grabamos acá Y lo dejamos Bueno Espero que le haya gustado Este No, se volvió a tildar No Espero que le haya gustado El lag de este juego Y nos vemos en otra parte Esperemos que menos Ahí está Ahí está Eh El Cry of Fear Es una miércoles Esa es la pausa Ah, bueno Nos vemos Y chau No, no No